A raíz precisamente de esta situación, la empresa Rexol salió de inmediato con este comunicado y dejó en claro que estas manchas de hidrocarburo halladas en Ventanilla no son consecuencia de sus operaciones que realiza en el Perú. Claro, de inmediato, a raíz de lo que ocurrió en la primera oportunidad, donde sí fue claramente responsabilidad de esta empresa con toda esta investigación que se abrió y las sanciones también correspondientes que recibió a raíz de este primer derrame que ocurrió y que fue realmente terrible, llegando incluso a expandirse de esta mancha negra hasta las playas del norte chico, lo cual fue gravísimo. Bien, aquí están los detalles, a ver, del comunicado que dice lo siguiente, como parte del monitoreo diario que realiza refinería La Pampilla luego del derrame de enero del 2022, hoy en horas de la mañana, trabajadores contratados por la empresa encontraron manchas de petróleo en las playas Cabero y delfines en Ventanilla. Dichos hallazgos han sido comunicados al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA. Dice también el comunicado, estas manchas de hidrocarburo no provienen de crudo derramado en enero del 2022 ni pertenecen a ninguna otra operación vinculada a Rexolo o a refinería La Pampilla, sino que parecen ser un hidrocarburo pesado, un combustible residual usado por embarcaciones e industrias. Por su apariencia fresca, dice también, tiene iridicencia, es decir, brillo de colores, por su consistencia, olor y color es técnicamente imposible que provenga del crudo derramado en enero del 2022, pasados 18 meses de oxidación y degradación. Claro, se refieren a este derrame gravísimo que ocurrió a inicios del año pasado, que era lo que estábamos recordando también. Bien, dice el comunicado, se han tomado muestras del hidrocarburo que serán analizadas en un laboratorio acreditado en Houston, Estados Unidos, para los exámenes forenses de Fingerprint, un análisis químico que determina el real origen y procedencia de cualquier hidrocarburo encontrado. Rexol ha informado ante la OEFA de manera detallada y con análisis de Firgenprint que en los últimos meses se han identificado diversos hallazgos de hidrocarburos que no pueden atribuirse a las operaciones de Rexol, de refinería La Pampilla, sino que son consecuencias de actividades económicas, se refiere a aceites quemados, lubricantes usados, combustible de embarcaciones, residuos de desagües industriales, entre otras, y malas prácticas ambientales de zonas urbanas desde Ventanilla a Chancay. ¡Gracias!